Y aquí estamos en otro gameplay del Aliens vs Predator. Este no es el antiguo del 2000, este le sacaron en 2006 o cosas así. Y vamos a jugar la segunda parte de la historia del Alien, que es la refinería. Ya empezamos aquí la pichería. Así que nada, ábrete camino hasta el pasillo. Así que, ahí hay peña. Vamos a asisear para que venga. Y aquí se trata de infectar científicos o trabajadores. Así que, a la cara. Y el otro, por supuesto, ha huido. Pero, aquí en la puerta, puerta cerrada, poco va a ser. ¡Mira esto! Me encanta este juego. ¿Lo había dicho ya? Atención. Puerta de compartición desactiva. Se ha notificado mantenimiento. ¡Uf! Ahí hay gente. Vamos a las tuberías, a ver qué gentuza hay por aquí. ¡Uf! Esto está lleno. Aquí operaciones. Señales de xenomorfos en vuestra zona. Permaneced alerta. Ope, pues sí, más que da. si veis mi ratón se pone amarillo cuando estoy a la vista y se pone negro cuando estoy oculto madre mía esto de jugar boca abajo me encanta y ahí hay otro evite mis malandrines primero vamos a cargarnos a los de rojo los amarillos que corran por donde quieran ahí va, ahí va pero déjame grabar leía hombre por favor que están aquí los suscriptores viendo y ahí está otra de las muertes estas cruentas y ahora me parece que no queda nadie de rojo así que vamos a ir a buscar a nuestros amigos los científicos que están aquí a gochino y le vamos a poner un facehugger en la cara así a las buenas de ellos tranquilo, si, si, tranquilo tranquilo, tranquilo ay no corras que va a ser peor te presenta a mi amiguito la mano y ha habido otro que se ha ido por aquí se ha desmayado ¿hola? mmm interesante que hay nada nada, nada vamos a ver si hay tubería en el techo uff que hago para romper hay un gancho nada corremos por aquí uy, estas cajas están muy bien colocadas ahí va si me aspiran me electrocuto creo que voy a saltar de conducta en conducta mejor bueno el alien como sabemos es un gran equilibrista así que vamos vamos de conducta en conducta y tranquilamente uy, uy recibo señales sin explicación manteneos alerta estamos en ello ahí hay una torreta así que me voy por aquí voy a hacer un poco de ruido para ver ¿qué pasa? ¿pero venís o qué? que me aburro aquí solo en el techo debe de ser por aquí si, si, por aquí es no te preocupes y si, tranquilo estamos bueno jala, una vena bueno, bueno, bueno donde vas? me lo cargué, tenía que haberlo infectado, vaya por dios a ver si no la conseguimos cargar con si a los siete no quieres morir así, espera aquí que te infecto ahí, ahí, facehugger de mi corazón ya está dale, dale sal de las minas pues nada, hasta aquí un gameplay cortito del anime suspedito muchas gracias, suscribiros si no os habéis suscrito dadle a like y comentad que siempre es lo mejor leer los comentarios así que muchas gracias y hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias por ver!